Realmente la esencia de esto es que se está usando y se va a seguir usando, todavía no se destapa el uso de este procedimiento, así es que sí es importante que tomemos nota. Va a ser como una medida de presión para efectos de que los contribuyentes cada vez estén más al día, al día, al día con el cumplimiento de sus obligaciones, estén más cuidados, la autoridad pueda seguirse sirviendo con la cuchara grande respecto a la cancelación de estos estados que estén certificados. En su material vienen diversos comentarios del tema, no sé cómo ustedes lo gusten llevar, hacemos cuestiones de preguntas que ustedes tengan. Voy llevando la charla y de repente la pregunta que ustedes tengan o la inquietud que tengan o la vivencia que tengan, la vamos subsanando. ¿Cómo quieren ustedes? Para mí hay un principio básico, que el que paga manda. La verdad, el que paga manda. Entonces, sí nos esperamos por hacerles un material que tenga un contenido de todo lo que es el tema completo respecto a lo que son las disposiciones, medularmente el artículo 17H del Código Fiscal de la Federación y el 17H bis del Código Fiscal, con la vinculación a las diversas disposiciones que también esos mismos ordenamientos establecen con la resolución miscelánea y con otras disposiciones que hay que tener muy en cuenta, hay que contemplar muy bien. Pareciera que nada más son ahí algunas fracciones del artículo 17H bis, pero la referencia que se hace respecto al artículo 81, 83, 79, wow, hay que analizarlo muy bien, porque se abre un abanico de posibilidades de la autoridad tremendo, ya lo platicaremos, pero vienen todas esas disposiciones. Lo que es el procedimiento que hay que hacer respecto de los escritos que hay que presentar, que se hacen directamente en lo que es la plataforma del SAT. Todo eso viene de su material y evidentemente comentarios, consideraciones que vamos haciendo respecto de los temas, sin olvidar los comentarios que hagamos aquí en esta charla. ¿Cómo quieren ustedes? Me voy así, artículo 1, lámina 1, lámina 2, lámina 3, lámina 4, vamos entrando en cuestiones de comentarios de los puntos que hay que analizar, que hay que tomar en consideración, ¿qué hacemos? Sí, adelante. Pues yo quisiera que fueran más de preguntas de nosotros los compañeros, de las vivencias que hemos tenido en la vida práctica. Yo creo que sería para mí un método de llevar a cabo esta reunión, de preguntarte, oye, ¿sabes qué me cancelaron sellos por esa causa, qué puedo hacer o en qué momento me cancelan sellos o qué puedo hacer para destrabar los sellos o la restricción de ellos? Muy bien. Bueno, hay una sugerencia. Sí, está muy bien, inclusive yo puedo transmitir la experiencia que tuve al desactivar unos sellos, que me costó mucho trabajo, pero llevé todo el procedimiento y la verdad que es una experiencia muy satisfactoria porque sí, de alguna manera dejamos crecer el… esto llega porque dejas crecer tu situación fiscal desde un principio, ¿no? Te llega con un requerimiento, no lo atiendes, ya después te viene invitación a la carta profunda, con la carta profunda. Tampoco la atiendes. Tampoco la atiendes, yo la experiencia que tengo es que fueron desde 2016, pidieron información. Pero entonces agarré, la verdad lo hice de tal suerte, visualizándolo como auditor, como contador, entregándome al… de hecho, porque ya habían hecho el trabajo y en un principio era restricción y después fue cancelación. Cancelación, sí, claro. Sí, entonces yo creo que podemos compartir también esa experiencia, ¿no? No, con todo gusto, claro. Gracias. ¿Alguna otra opinión o consideración? Mándeme. Claro. Sugiero que podemos ir con el plan que ya tiene, estructurado, para ir como desglosando a lo mejor lo que vamos dejando al aire y que de ahí vayan surgiendo las preguntas. Muy bien, muy bien, gracias. ¿Alguna otra consideración? ¿La contadora está de acuerdo con el contador? Vamos, dos, dos. Tres, cuatro, cinco, pues ya ganamos, ya ganamos. Pero miren, es muy importante, lejos de nada más tener el conocimiento del procedimiento, que es el artículo 17-H en el caso de cancelación de los certificados de sellos digital, eso es para la cancelación, o el 17-H-BIS que se refiere a lo que es la restricción del uso de los certificados de sellos digital, ni apunten, todo está en su material, no se preocupen. Pero para distinguirlos y también hay que ver cómo se vinculan, cómo se vinculan estas disposiciones. Porque primero fue uno, primero fue el de la cancelación y luego fue el de la restricción. De hecho, también en su material hay diversas jurisprudencias al respecto, que no es tanto para efectos de defender este asunto, porque también hablaremos un poquito de la defensa, al final vienen los medios de defensa también aplicables, tanto para… bueno, cuando se determina por completo la cancelación de los certificados, no, es para dirigir razonamientos. Nosotros al final del día estamos con los clientes o estamos en la empresa y nosotros tenemos adivencias y a lo mejor también sabemos, bueno, no a lo mejor, sabemos quién es el que conoce todos los pecados de las empresas, también las contadoras, no nada más el contador, también las contadoras. Si llega la autoridad y toca la puerta, quién sabe y dice ojalá y no encuentren ni esto, ni esto, ni esto y saca todo el listado de todos los pecados, los pecadotes, los pecadillos y los pecadititos. ¿Quién conoce todo eso? Nosotros. Y muchas veces este tipo de situaciones se dan o llegamos a esos puntos no necesariamente por una cuestión de incumplimiento nuestro o de falta de capacidad o de falta de conocimiento, no, muchas veces estamos, y no lo digo de manera aquí flagelándonos ni cosas como esas, sino que a veces somos obligados a ello, porque no hay de otra, porque a lo mejor eso es lo que quiere ser el empresario, porque a lo mejor no hay recursos, porque a lo mejor no hay ni siquiera personal que nos apoye para poder atender las pocas obligaciones que tenemos que cumplir por parte de la empresa. Y hay un sinfín de situaciones que podemos comentar que nos llevan a este tipo de situaciones, ¿es correcto? Pero al final del día seguimos siendo profesionales que estamos día a día desempeñando nuestra gran profesión y tenemos que ser también preventivos, tenemos que también cuidar, ser preventivos de lo que puede ocurrir en la empresa, porque al final del día también tenemos otro problema. Se presenta un problema en la empresa, ¿quién es el culpable? ¿A quién le echan la culpa? ¿Quién es el…? Y se los digo por vivencia propia con un cliente nuevo el viernes, ando en Tijuana, de repente me habla un conocido de ya de muchos años, un empresario de ya de muchos conocidos, me dice, oye, te necesito aquí mañana. Le digo, no, espérame tantito, pues tampoco de que… Bueno, programamos y fuimos y de verdad se la pasaban echándoles una empresa que se dedica a hacer insumos para el sector de la maquila. Y no, hombre, hablaban pestes del contador, otro contador y su equipo. O sea, los que salieron, ya saben, se fueron todos dañados porque dijeron que eran incapaces y los que se quedan dijeron y mira todo lo que hicieron, así como que acusándolo conmigo. Digo, bueno, pues es que esa práctica yo creo que no es debida por parte de nosotros mismos, creo que no es así, porque las condicionantes, ya cuando estábamos ahí, porque sí fue una junta muy, muy, muy extensa, empezamos a ver puntitos y el tema era el empresario, o sea, el empresario provocaba tal. Y le digo, oye, ¿y cómo ha solucionado eso? Y a ver cómo ha solucionado. No, pues es que como ya estaba, hicimos lo que pudimos, a ver, ¿y qué fue lo que pudiste hacer? Porque sí me molestó que le estuvieran tirando tanto al contador. Le digo, ¿y qué fue lo que pudiste hacer? Le digo, no, hombre, eso y cuatro, en el departamento de Contará cuatro para hacer eso. Le digo, no, hombre, están hasta mal. Entonces, bueno, no se los dije de manera… sí, quería decirse los fuegos, pero no, pues también hay que respetar. Entonces, ¿qué es a lo que quiero llegar? Nosotros conociendo lo que está ocurriendo y las situaciones de lo que es la amplitud, aquí hay un principio que se llama el principio del alcance del brazo de la ley. Muchas veces nos detenemos nada más a ver los articulados y leemos el artículo, sus fracciones y muchas cosas no las investigamos o no dimensionamos lo que la disposición realmente está diciendo o cuál es el alcance de su regulación, qué es lo que está pasando en este caso. Y pareciera que hay dos artículos, hay medio larguitos, pero en una tardecita nos los leemos tranquilamente. Oye, pero ya dimensionaste las referencias que hace, ya te diste cuenta lo que dice del 79, del Código Fiscal de la Federación, del 81, del artículo 85 y eso que nomás tocó la fracción primera. Ahora, hay que dimensionar todo esto para poder ser preventivos y poder tomar decisiones o medidas para que la autoridad en este caso no nos sorprenda. Primero que no nos sorprenda, quitarnos de la línea, o sea, viene la línea por acá de regulación respecto de la cancelación o respecto de lo que es la restricción, ah, pues me hago a un ladito, que no me toque, a lo mejor se la pongo más difícil, por decirlo de alguna forma. Y eso solamente es a la luz de analizar lo que está diciendo, la disposición y ver su alcance. Ahí se aplica un principio que es el principio del alcance de la ley, cuál fue la situación que realmente está contemplando. También en su material viene un poquito de los antecedentes, nada más para que se vayan dando una idea, que pues muchos tenemos vivencias de ello, pero también viene lo importante que fue para 2022, el tema de la reforma, el tema de la reforma que se están… eso fue una cuestión genérica, en donde se está contemplando también la situación que tengan los empresarios. Entonces, no nada más es la empresa, también son los empresarios, o sea, en el caso de personas morales, los empresarios cuál es su conducta, y no nada más respecto de la empresa donde son socios, sino de las diversas empresas donde son socios, eso hay que contemplarlo. Y un punto también muy importante que lo que el contador comentaba, el contador comentaba, muchachos, tenemos que ser más estrategas, hacer más estrategias y poder aprovechar, no es el tema ahorita, pero poder aprovechar lo que son las cartas de invitación. No casarnos con la idea de que es carta de invitación, pues esa mejor no, yo diría mejor sí. Sí, señores, es tremendamente productivo, si lo dirigimos, el atender a una carta de invitación. A la luz de que conoces esto, no sabes los problemas que le puedes evitar a las empresas. Por ejemplo, con una empresa, y ahí traigo la… es más, lo traigo como caso práctico en el tema de cartas de invitación, incluso el escrito de cómo debe ser contestado, a un cliente que igual desde 2016 para acá, que es lo que se van, se van los cinco años, que es un programa de lo que son las revisiones profundas, sí lo han escuchado, ¿verdad? Y uno de los puntos donde te invitan a que te acerques es a través de hacerte la invitación. Mi sugerencia es que en todos casos se acuda. Ahora, la intención de acudir, eso va a depender, ¿de qué? De la situación de la empresa. Pero fíjate, en términos de lo que establece el Código Fiscal de la Federación, tanto como en el artículo 17H, como el 7H bis, es el tema de que no se presenten declaraciones, ¿estamos de acuerdo? No prestar declaraciones me conlleva a un riesgo, ¿cuál? Que me cancelen, que entre un procedimiento de cancelación o entre un procedimiento de restricción. La autoridad se está yendo por el primero, digo, por el segundo, por la restricción, pero si no, me los cancelaba. Incluso antes, y fueron vivencias desde hace algunos años, en donde no te encontraban cancelados los sellos, e incluso lo hacían hasta por truco. Pidías una devolución de IVA, hacían la confirmación del domicilio, inventaban que no te encontraban, pero tus sellos estaban cancelados. Bueno, si de por sí la vigencia de los certificados… ¿Sí saben cuál era la vigencia? ¿Alguien recuerda? Cuatro años, ¿no? Que no están en el 17H, en el 17Hbis, pero son cuatro años la vigencia y si eso se nos pasa, ¿a poco no? Entonces, eso quiere decir que necesitamos más orden, necesitamos más orden. Entonces, a esta empresa la mandan llamar y dices, bueno, pues se supone que todo está bien, porque sí, una empresa cumplidora, en el ramo metalúrgico. Bueno, pues no les hago el cuento largo. De la revisión en suma de los cuatro años, de los cinco años, perdón, que estaban revisando, la autoridad tenía detectado que había llegado a una omisión, a una omisión de las contribuciones de más de mil millones de pesos. Y tú dices, bueno, y ya saben, ¿no? Hay quien dice, sí lo atendemos, hay quien dice, no lo atendemos. Tu servidor siempre dice, atiéndelo, porque vamos a pensar que aún la empresa esté mal y digas, chin, me agarraron. Bueno, está bien. De menos en la cita te van a informar y aparte te van a… Lo que antes la autoridad no te daba por escrito, que era lo que te proyectaba, nada más te permitía tomar nota, tomarles fotos, ahora te lo entrega. Si es presencial, te lo entrega impreso, lo que te mostró. Y si es la reunión por internet, te lo manda por correo electrónico, pero te lo entrega. Entonces, no sé si ustedes sepan que todas las visitas domiciliarias, todas, todas, toda la programación de visitas está dirigida. Y la autoridad, desde que se le manda a los subadministradores la programación de visitas domiciliarias, ya llevan, o sea, una directriz, ¿qué van a buscar? Todos los puntos que van buscando e incluso ya sale con un estimado de crédito fiscal al que deben de llegar. ¿Sí sabían eso? ¿Nadie ha trabajado en la hacienda? ¿No? Bueno, yo tampoco, pero sí sé, sí, sí. O sea, ni creen que es una ojota, es una oficina, no, es una media carta. De ahí sale resumido todo. ¿Y qué vas buscando? ¿Qué van a buscar? ¿Qué van a… o sea, la visita, cuál va a ser la directriz? Y un presunto crédito fiscal. Entonces, en este orden de ideas, la autoridad tenía ahí algunas duplicidades. Ya vieron que también salió ya un comunicado donde se da un plazo para la cancelación de los CFDIs. ¿Sí lo saben? ¿Se publicó? Apenas se publicó este… Bueno, entonces no había contemplado el tema de que habían habido CFDIs cancelados, no lo tenía, porque aun cuando tengan muchos sistemas cibernéticos luego no funcionan bien. No hubiéramos entendido la carta de invitación, no nos enteramos, no aclaramos, y si a esta empresa le cancelan su certificado de sello digital, a lo mejor se demuestra, pero es un viacrucis porque no tiene nada que ver con lo que es el código, va a resolverlo. No, resolverlo es una cosa y lo que es el código es otra, sí o no, condador. Son cosas totalmente diferentes, por eso este tipo de situaciones, y en general todo en el fiscal hay que vivirlo. Bueno, eso no quiere decir que provoquemos este tipo de situaciones, pero se tiene más precisión y más cuidados o más apreciación de lo que está pasando cuando lo vives. Entonces, pero en este caso se subsanó, se arregló y dijeron, ah, qué bueno, gracias, y se fueron, detuvieron, aparte de los beneficios que se puede tener para tener una carta de invitación. Y el tema aquí, el truco, bueno, el truco, por llamarlo de alguna forma, algún día daremos un curso de mañas fiscales para que vean y todo lo que hay por hacer, es la forma en que redactes el escrito de contestación, es un punto importante, cómo lo redactes y qué fundamentos le pongan. ¿Por qué? Porque al final del día estamos hablando de un acto que no se entiende ejercicio de facultades de comprobación. Vamos a ver cómo también aquí, también nos hacen mención, en fecha del artículo 49, de que tampoco se entiende facultades de comprobación. Entonces, como que eso que nos tranquiliza, como que dicen, bueno, no se entiende a facultades de comprobación. No, pero la autoridad ya sabe, la autoridad ya te detectó, la autoridad ya te hizo compulsas, ya te hizo cruces de la información que tienes, ya estás en la mira, por algo te mandó llamar. ¿Me explico? A lo mejor aquí hay que sacarle provecho a eso que la autoridad tiene respecto de ello, como uno de los puntos a considerar. ¿Me explico? El tema de, analícenlo bien, muchachos, la carta de invitación. Si, por ejemplo, la empresa está en la peor posición, pero si tú vas a tener la carta de invitación te vas a enterar, te van a seguir invitando a que te corrijan. O sea, es una buena posibilidad de corregirse sin problemas. Perdón. Un micrófono al contador, por favor. Lo que acabo de comentar es muy importante, contador. Hice una revisión de carta de invitación en este año por cinco meses de enero a mayo por las diferencias que están llegando de IVA. Pues ahí me percaté que ni la autoridad, digo, también tiene muchos errores, ¿no? Y ahí determiné que en realidad fue un gran aprendizaje, porque revisar un reciclo o hacer un reciclo no es tan sencillo como diría la autoridad, ¿no? Ahí realmente tienes que conciliar todos tus FDI, ingreso, egreso, todo, todo, para que realmente amarres la información y la autoridad. Hay información que no considera siendo método de pago, pues. Entonces, sí es importante no dejar pasar la carta, de atender la carta de invitación. Digo, inclusive la autoridad siempre hace observaciones a su favor. También, ahí al revisarlo te percatas y detectas que tienes cuestiones a tu favor como contribuyente y pues tienes que corregir las cosas, ¿no? Sí, es muy importante eso. Gracias, contador. Todo el mundo entiende las claves, reciclo, pué, pum, pa, cúcar, amácara, tigre, pué, todo el mundo. Sí, tenemos esas claves. A mí en lo personal, digo, así son las cosas, ¿no?, del tema de los acrónimos. A mí no me gusta mucho eso, pero bueno, así están las cosas, pero tienes toda la razón, tienes toda la razón, contador. Aquí, en este orden de ideas, pues bueno, yo me permito hacer la sugerencia que siempre hago, es que hay que aprender muy bien las reglas del juego y después con análisis y creatividad jugar a ganar. El fiscal siempre tiene ese doble aspecto, el aspecto catastrófico, si quieres verlo así, de que ¡ay, cómo me hostiga, me estaba ahogando! O el aspecto de qué voy a aprovechar de esa parte del fiscal, es como el tema que estamos comentando en la carta de invitación, cómo le saco provecho a la carta de invitación, cómo le saco provecho también a esto, ¿me explico? Entonces, yo por eso siempre sugiero en todos los casos en el ámbito fiscal hay que aprender muy bien las reglas del juego y después es importante el análisis y la creatividad, cómo le voy a hacer con la herramienta que tengo, con las mismas herramientas que la materia fiscal me da, cómo le voy a hacer para financiar. Y eso es lo que tenemos que hoy día trabajar mucho todos nosotros, por lo que comentaba al principio, estamos en una posición en donde el que va a salir más raspado si hay algún problema somos nosotros los contadores, ¿sí o no? Bueno, entonces es importante que hagamos ese análisis y diseñar cómo le voy a atender según la situación como esté la empresa. Pero bueno, esa es la temática de Cabarca, son abreviaturas que les digo que no me gustan, pero pues bueno, ya son necesarias. El tema aquí también viene aquí, algunas cuestiones introductorias de qué es el típico de diseño digital, qué es, cómo se integra, y esto es importante también saberlo por el tema de las palabras que usa la autoridad en sus textos, bueno, no, las palabras que se ponen en la ley y que va a usar la autoridad y cómo lo interpreta la autoridad, son de repente cosas muy diferentes y eso, pues bueno, solamente cuando tenemos los asuntos con la autoridad nos vamos dando cuenta. Aquí hay un punto importante, considerar documento digital, sello, firma electrónica, porque todos estos saben ustedes que se vinculan y se vencen también y también pueden ser restringidos medularmente en base al artículo 17-H del Código Fiscal de la Federación. El artículo 17-H se refiere únicamente a los certificados de sello digital, pero el otro es mucho más amplio, el 17-H. Ahí nada más está. Este tipo de temas de jurisprudencias, únicamente los pongo ahí, no para efectos de que ustedes tengan un conocimiento de defensa, no. Yo les sugiero y lo que les pido es que las lean con calma, lean las jurisprudencias con calma, pero más métanse a analizar lo que son los razonamientos que se están ocupando y cuál es la directriz. Por eso el tema de la defensa. Esto no está para efectos de defensa. Aquí lo que les quiero decir es que si ustedes ven el artículo quinto, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, nos habla de que podemos usar cualquier método de interpretación jurídica. No sé si recuerden, ¿no?, empieza diciendo que las otras disposiciones fiscales se interpretarán aplicando cualquier método de interpretación jurídica. Y si esto lo vinculamos con el artículo 14, penúltimo párrafo de la Constitución, también ahí se reconoce los métodos de interpretación. Y en atento a lo que establece el artículo 94, décimo párrafo de la Constitución, la jurisprudencia es un método de interpretación. Ahora, ¿por qué les comento de tantas disposiciones? Porque esas disposiciones hay que saberlas para sustentar y fundamentar una opinión, una interpretación, que ya no nada más es lo que cada uno de nosotros pueda pensar, ¿me explico? Y entonces sí pongo como método de interpretación la jurisprudencia. Todas las jurisprudencias, en general, voy a dar nada más una cuestión conceptual que hay que tomar en cuenta, muchachos, hay que tomar en cuenta. Todas las jurisprudencias que se han emitido respecto de este tema dicen que todo está bien, que la autoridad no violenta nada, que no hay inseguridad jurídica, que todo está padre. No, es lo que dicen, o sea, y aparte sabemos que ha sido una directriz que todo lo que es el poder judicial solapa lo que la autoridad va haciendo. Y me refiero a la autoridad como poder legislativo, va avalando lo que el poder legislativo está haciendo y a la autoridad por la forma en que lo hace, ahí más adelante también hacemos algunas menciones de unas cuestiones de fundamentación y el principio de tipicidad que es el que se violenta brutalmente en todo esto, pero ya lo iremos platicando. Pero ellos dicen que no y de alguna forma pues tampoco son tan tontos al momento en que legislaron esto, ¿por qué? Porque el tema de que te avisen, te notifiquen, que tienes una cancelación de los certificados de servicios digital, pues sí, ya no nada más que te lo notifiquen, pues ya no puedes expedirse FDIs, o sea, ya te diste cuenta, no es necesario que te notifiquen tanto, pero tienen que notificarte a través… Todo esto se menciona siempre a través de qué? Del buzón tributario, todo esto a través del buzón tributario. El tema es que esa acción, donde tú ya tienes una afectación, ya no puedes facturar, ya… ¿Cuál es la consecuencia de que nos cancelen los certificados de servicios digital? ¿Cuál es la consecuencia? Pues sí, gran parte de la empresa se paraliza, lo que no se paraliza son los gastos, tienes que seguir pagando luz, no, eso sí, no se paraliza. Entonces, pero gran parte de la operativa de la empresa sí se detiene, entonces nada más simple y sencillamente no puedes expedirse FDIs para obtener tus ingresos. Y si tienes ya establecido un contrato de suministro con cláusulas penales y una bola de cosas, pues no puedes dejar de suministrar los productos. Y si aparte de eso le montamos que también te inmovilizan las cuentas bancarias, pues está padre el asunto, todo se pone más interesante. ¿Y por qué más interesante? Interesante el punto de vista de resolverlo, de sacar la empresa adelante, como es el contador. Él dijo dos cosas importantes, no sé si se dio en cuenta, la primera que le costó mucho trabajo, pero al final del día fue satisfactorio porque lo resolvió y eso es lo padre, que lo resuelves. Y no es tan prontito como ellos dicen, que también en las diversas jurisprudencias lo contemplan, nada que no importa, usted tiene que terminar el proceso, el procedimiento. O sea, eso de que tiene que ser expedita y todo eso, la administración, todo eso, pues no les interesa. Entonces, cuando se emite una restinción de certificados servicios digital o una cancelación, señores, ese acto por la diversa jurisprudencia que hay no puede ser impugnado. ¿Por qué? Porque todavía no hay definitividad, pero tengo una afectación. Ah, y también ellos dicen que no hay afectación ni comercial ni mercantil.